Hey, ¿qué pasa dragoncitos? Soy DomiBat y esto es DomiGames, y hoy os traigo una nueva recopilación de otras tres de las herramientas más importantes para jugar a Pokémon Sol y Luna. Como ya dije en el vídeo anterior, donde enseñaba la localización de las TNMT, de los núcleos y células de Cigarde y de los códigos QR de los Pokémon capturables de Alola, que por cierto tenéis en la descripción, he decidido que directamente explico qué es lo que tenéis en la descripción y podáis ver la información vosotros mismos sin mí como intermediario. El primer enlace explica la localización y modo de obtención de todos los cristales TETA que hay a lo largo y ancho de Alola, tanto los de tipos como los de Pokémon especiales como iniciales, Eevee, Ash Pikachu, Snorlax... En el mismo enlace también podréis encontrar la localización de las Megapiedras, que se irá actualizando a medida vayan entregándolas en eventos especiales. Y el último enlace define, explica y enseña a utilizar todas las Pokémon Turas que hay a lo largo del juego. Y eso es todo, no hay mucho más que decir. Todo lo que necesitáis saber lo explican los links que he dejado abajo. Espero haber sido lo suficientemente conciso y sobre todo espero que os sirva de utilidad. Compartid el vídeo con vuestros colegas para que se aprovechen de esta información y comentad si queréis que haga otro vídeo recopilando información que necesitéis de Pokémon Sol y Luna. Como siempre os dejo en pantalla un par de vídeos, el anterior vídeo con esta temática del que hablé antes y la reacción a las mejores muertes de Folagor. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, hostia puta.